Como lo oyes, querido amigo, el mismo general se digna a visitar el pueblo y tendrá un buen rato para departir conmigo. Bien, bien, uno ya va teniendo un nombre y además ha elegido al hombre perfecto como nuevo delegado gubernativo. Sí, ya te enterarás por la prensa. Sí, ya lo sé, sé que te alegras. Adiós. Se estaba muriendo de envidia conforme se lo iba contando. Como el resto de mis amigos de Madrid. La mayoría ni siquiera han podido concertar una cita con el general y yo lo voy a tener aquí, de visita. ¿No es fácil que alguien de ese rango visite un pueblo como Puente Viejo? Sí, lo sé, lo cual hace que la labor de su padre sea más encomiable. Aquí les traigo un refrigerio. No, yo no voy a catar nada. Voy a ir a la Puebla, a la sastrería, que me cojan medidas. Quiero estrenar traje y no va a ser uno cualquiera. La dejo al cargo. Finiquita y el papeleo pendiente. No se preocupe, lo terminaré esta misma tarde. Se va contento como unas castañuelas. No le faltan motivos, doña Francisca. Cuanto más feliz es él, peor estamos todos los demás. Mi marido en prisión, mi padre prácticamente a sus órdenes. Usted como sirvienta, yo como... Menos mal que el juez va a tener en cuenta el aves corpus que ha presentado mi padre y espero que pronto mi marido esté liberado. Está él al tanto. Se me cae la cara de vergüenza cada vez que le veo. Estoy siendo muy mala esposa. Todo lo que estás haciendo lo haces por Alfonso, por los tuyos. Pero aún así, señora, no me quito este sentimiento de asco y de rechazo que tengo hacia mí misma. Ni tampoco la angustia. La angustia por la inquietud de qué pasará mañana, qué treta se inventará para amargarnos todavía más. A mí no solo me inquietan los manejos de esa alimaña. Desde que tu padre consiguió que Primo de Rivera visitara el pueblo, ando rumiando el por qué lo habrá hecho. Para ganarse a Jalige, ¿se imagina? A primera vista puede parecer eso, pero el otro día Raimundo dijo algo que me amusco. Habló de cortar por lo sano. Y sé que no le tiene ninguna simpatía al general. Doña Francesca, ¿qué quiere decir? Yo creo que solo pretende hacerle un favor a Cristóbal, ¿no? Pregúntaselo a tu padre, Emilia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!